¡Señoras y señores! ¡Hola! ¿Cómo están? Un abrazo para todos. Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes a toda Colombia y el mundo. Esto es El Show. Saque largo. El entretenimiento en Halloween. Un abrazo para ustedes. Que tengan un día fantástico, fantástico, fantástico. Todos ustedes les deseamos lo mejor. Y hoy vamos a romper. Tenemos que romper. Un gran programa nos espera después del partido. América 1 Millonario 0. América 1 Millonario 0. Ya vamos a ir con la pregunta romperredes. Pero antes de, un abrazo para toda la familia de Luchito Díaz. Seguimos todos esperando ver reunido a Lucho con toda su familia. Es lo que todos deseamos. Liberen al papá de Lucho. Liberenlo, por favor. Por favor. Queremos ver a Lucho y a todos los secuestrados libres. Por favor. Queremos ver al padre de Lucho con su familia. Es lo que queremos. Y un abrazo rompecostillas a la distancia para nuestro gran amigo y siempre compañero. Porque se quedó con nosotros. Lo queremos tanto. Lo queremos tanto. Al gran bombardero Iván René Valenciano. Bomberman. En las malas más estamos contigo. Y en las malas más te queremos, hermano. Y es muy fácil para cualquiera hablar de lo que le pasa a Iván René Valenciano. Desde la casa viendo una noticia por Twitter. Nosotros a Iván René lo tuvimos acá y compartimos con él una comida, una bebida, una charla, un viaje. Y sabemos el bacán y la persona que es Iván René Valenciano. Mi hermano, todo pasará. Todo pasará. Todo pasará. Un abrazo para Iván René Valenciano que lo queremos un montón. Vamos a romper, mi gente. Numeral Saquelargo Win. Vengan todos. Vamos a romper. Es. Atención a la pregunta. Es. Millos América. América Millonarios. Es hoy, ojo, hoy, el mejor partido posible del fútbol colombiano. Si uno dice, vamos a buscar, vamos a armar el partido. Necesitamos armar el mejor partido del fútbol colombiano hoy. ¿Cuál es el mejor partido del fútbol colombiano posible hoy? Es Millos América el mejor partido posible del fútbol colombiano hoy. América Millos, Millos América. Es o no es. Rompan. Numeral Saquelargo Win. En un rato la opinión imparcial sobre este tema del señor Julián Céspedes de Medellín. Oh. Porque cada que perde millonario desespera por venir a Saquelargo el tipo. Sí, es una coincidencia, Eduardo. Es inspirado, pues, eso es como loco. Numeral Saquelargo Win, señoras y señores. También viene el runchito Mauricio Trujillo del eje cafetero. Y aquí está este gran panel. Está el runcho ya, pero saludamos al runcho de primero hoy, hombre. Claro. Don Mauricio Trujillo, ¿es sí o no es el mejor partido posible del fútbol colombiano hoy es América Millonario, Millonarios América? ¿Cómo le va, señor? Un abrazo gigante. ¿Cómo está? Relator, un abrazo, un saludo especial para todos. Qué alegría que me saluden de primero, una maravilla. Y le quiero decir, negar que hoy América Millonarios es el mejor partido del fútbol colombiano es como negar que cuando amanece sale el sol o que cuando anochece se esconde. No hay duda, es el mejor hoy, hoy, en la liga de hoy, el mejor partido es América Millonarios, sin duda. Quiero trinos ya, quiero trinos. Voy con Pipe Álvarez para que nos lea trinos, por favor. Don Pipe Álvarez, ¿cómo está? Trinos, por favor, es Millos América el mejor partido posible del fútbol colombiano. Don Pipe Álvarez, ¿cómo le va, señor? ¿Qué pasa, narrateiro? ¿Cómo está? ¿Dónde está, Esteban? Bueno, trinos no le puedo leer desde acá, le cuento. ¿Dónde está? Me encuentro aquí desde el aeropuerto. Ya han salido algunos jugadores de millonarios. La verdad, muy pocos han querido hablar. Por ahí tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel Giraldo, con Larry Vázquez, etcétera. Ya ha pasado. Y estamos esperando a que salga Alberto Gamero. Obviamente, ah, vea, aquí tenemos al profe. ¿Profe? ¿Alberto Miguel? ¿Ya tenemos al profe Gamero? ¿Llegó lonchero o no? Por favor. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Saquel Argo. Profe, ¿cómo llegan del viaje? Y obviamente ya pensando en el Cúcuta Deportivo, ¿no? Bueno, sí, se llega de un partido difícil, complicado, pero me parece que competimos bien. Competimos bien ante un gran equipo y ya pensando ahora en lo de Cúcuta acá. Profe, ¿qué han podido ver? Un equipo de segunda edición, pero ya eliminó a Junior, eliminó a Medellín. Sin duda alguna, va primero en su grupo en el torneo. Un rival complicado. Sí, sí, con respeto, con respeto. Tenemos que tener todo el respeto que se merece Cúcuta. Pregúntale, ¿es el mejor partido posible? Yo he eliminado a los equipos que aspiraban a estar en una final también como Medellín y como Junior. Y nosotros tenemos muy en cuenta eso. Bueno, aquí con el respeto de los colegas. Me pregunto ahorita y Cadabardo Luis, ¿es América Millonarios el mejor partido posible hoy por hoy del fútbol colombiano para usted? Bueno, un saludo para todos los presentes de Saquel Argo. Yo creo que fue un partido donde nosotros se puede decir que mostramos dos facetas. Una en el primer tiempo, una en el segundo. En el primer tiempo miramos cosas, queremos mirar cosas para estos partidos que vienen. Para una eventualidad de esos partidos complicados que uno muchas veces se presenta y que a veces hay que hacerlo. Y en el segundo tiempo fue otro partido diferente. A mí me gustaron las dos facetas. Indudablemente en el segundo tiempo, con nuestra estructura y con unos jugadores que entraron, nivelamos el partido y jugamos mano a mano ante un gran equipo. Profesor, pensando ya en lo que va a ser el partido de este jueves, jugadores como Cataño, como Juan Pablo Vargas, ¿ya estarían disponibles para ese partido? Vamos a mirar, vamos a mirar. Vargas viene bastante mejor. Nos dieron una buena noticia de Sander que no es la lesión que nosotros se pensaban, las imágenes que salieron. Y lo de Cataño, vamos a mirar, estamos llegando, mañana entrenaremos con el grupo y miraremos qué grupo va para concentración. Profesor, del rival, ¿hoy qué es lo que más le preocupa? Es un equipo rápido, tiene dos jugadores por bandas que están pasando por un buen momento. Es un equipo que tiene la camiseta, o el olor de la camiseta la tiene inflada porque va de primero en su grupo, está peleando un ascenso. Es un equipo de la primera A que está participando en la B, pero es un equipo de tradición. Y que seguramente, así como nosotros vamos a tener nuestra afición el día jueves, ellos la van a tener el día domingo en Cúcuta. Y nosotros, repito, con el respeto que le hemos puesto a este partido, guardamos unos jugadores para el jueves y queremos ir a una final también como quieren ir ellos. ¿Eso es guardar jugadores para este tipo de partidos? Ahí está, esto es en vivo, ¿eh? Esto es en vivo. ¿Qué están preguntando? Ah, buena, buena. ¿Guardar jugadores para...? Dejalo, dejalo. A ver, esto es en vivo. A ver, dejémoslo. ¿A qué, Mati? ¿Qué está diciendo? Y nosotros, la nómina no es que hayamos cambiado mucho, tenemos la misma nómina. Salió Alba y salió Cortel en la nómina pasada y vino Daniel Luis. Entonces, nosotros tampoco es que hemos cambiado mucho la nómina. Pero esta nómina ha sabido responder a las expectativas porque nos dimos cuenta ayer. Ayer hubo un equipo casi que alterno contra casi toda la nómina de la América, excepción de pronto de un par de centrales. Pero jugamos un partido mano a mano, un partido de finales y los que están entrados han respondido a las expectativas. Entonces, tenemos tranquilidad sobre eso. Profesor, buenas noticias de Sander, le abren la posibilidad que esté disponible para el partido del jueves. Y usted habla de Daniel Ruiz. ¿Cuándo podría contar con él, profe, ya terminando la participación de la Selección Colombia en los Juegos Panamericanos? No llega. Bueno, lo de Daniel sabemos que va a jugar el día de domingo contra Uruguay. Hay que jugar ese partido, tienen que jugar y vendrá el domingo. El 5 tengo entendido que está aquí. Lo de Sander no creo que esté todavía porque viene de una molestia, viene de una inflamación, pero no una lesión larga como la que nosotros pensábamos. Y lo de Cataño y Vargas, vamos a mirar, vamos a mirar. Vargas ha entrenado estos días, ha entrenado bien, se siente bastante mejor. Vamos a decir, pues está el jueves y lo de Cataño también. Debemos ver el dictamen médico y cómo se sienten ellos también. Profesor, ¿usted cree que en esta recta final el equipo encontró el nivel? ¿Se viene un millonario ofensivo para este jugador? Ofensivo, sí. Estamos tratando de que los jugadores nivelen cargas, de que los jugadores también, los que no vienen jugando tengan minutos y los que vienen jugando recuperen un poco más. Eso hemos hecho en estos partidos. También tenemos el partido contra Equidad aquí el día 8, donde nosotros tenemos que intentar poner un equipo muy alterno para comenzar los cuadrangulares el día domingo. Todo eso lo estamos viendo. Yo siempre le he dicho a ellos, si estamos en estas circunstancias es porque el equipo está haciendo las cosas bien. Hoy creo que somos dos equipos en la liga, donde podemos, entre comillas, dice uno, barril con los dos torneos, con la Copa y con la liga, que somos nacionales y nosotros nada más. Entonces, las cosas están haciendo bien. Creo que el equipo está motivado, está optimista, pero con esa mentalidad es que tenemos un camino duro por delante. A pesar del desgaste, de la cantidad de lesionados y obviamente de estar compitiendo por ambos torneos, ¿usted está conforme con lo que le ha mostrado el equipo? Lo digo porque de pronto hubo un poco de molestia por parte de la hinchada en el partido contra Boyacá, chico. Y bueno, obviamente pues esa derrota ante una América de Cali que es un excelente rival. Ah, sí. Para nosotros eso lo sabemos nosotros y la verdad me dolió. Me dolió porque este es un equipo que hoy lleva 83 puntos. Hoy somos los primeros en la tabla de clasificación. Somos los campeones de la liga, somos los campeones de la Copa. Entonces, por un partido, a mí me sorprendió que nuestra hinchada nos haya tratado de esa forma. Pero ese es el fútbol. Nosotros en el día a día estamos tratando de hacerlo mejor para darle nuestra alegría a ellos. Pues, indudablemente que eso a nosotros no nos va a cambiar de que tenemos casi que la mejor hinchada del fútbol colombiano. Porque donde nosotros vamos nos llenan el estadio, nos van a animar. Y nosotros, repito, a la hinchada se le dice que nosotros en cada entrenamiento que nosotros hacemos y cada partido que vamos a jugar es con la idea de satisfacerlos a ellos, de darle alegría. Y la hinchada sabe, la hinchada sabe que, repito, hoy tenemos esa cantidad de puntos. Porque, repito, hacer 83 puntos en un torneo o en dos torneos no es fácil, aparte de lo que se ganó en Copa. Entonces, nosotros estamos tranquilos, estamos tranquilos. Y yo sé que la parte de la afición está feliz con lo que estamos haciendo. Y nos quedan estos dos torneos para darle, como dice uno, el broche de oro que necesitan ellos. Bien, muy bien. Vémoslo ahí. Les parece el micro, ok. Sí, está bueno, está bueno. Curió todo. La última estuvo bien, ¿eh? Exactísimo. Habló de esto. Qué buena entrevista, muy oportuna y muy buenas preguntas de los colegas y de Pipe. Faltó saber cuál fue el balance del 5 en defensa. ¿Cómo le va? John J. J. Lukey. ¿Cómo, Eduardo Luis? Es Millos, América Millos. El mejor partido posible del fútbol colombiano. Eso no se pregunta, Eduardo Luis. Entonces, quítame la pregunta, señores. ¿Por qué no se pregunta? Eso no se pregunta. Estás boicoteando el programa. No, no, no. Pero, no, eso no se pregunta. Es un encabezamiento de lo que voy a decir. Pero, por supuesto que no. ¡Ah! Dice una gran Eduardo Luis, ¿no? Amagó por un lado y se fue por el otro. No, no, no. ¿Cómo así que no? El partido más atractivo de este país se llama Atlético Nacional. A la América de Cali. No, pero está hablando de hoy. Hoy, mañana y siempre. No, pero hoy. De acuerdo al nivel del Dios. La pregunta es, ¿el mejor partido posible del fútbol colombiano? ¿Hoy en día? Es Millos, América. Pero vos te referís al nivel actual de los equipos o a la historia? Mira, yo me refiero a la pregunta que es clara y contundente. No, tenés que explicar. ¿Por qué hay que explicar una cosa que es tan absolutamente simple? Porque no es tan simple. No es tan simple. Es muy, realmente es muy contundente. No, 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 no. ¿Usted me entendió, sí o no? No, 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 no. ¿Por eso? El mejor partido hoy es ese o no? Hoy. La pregunta. No estamos hablando del millonario de 1970. No, no, del millonario del 2023. Pues no, para mí no. Y no del América del 80. Para mí no. Del América del 2023. Para mí no. Para mí no. Simplemente para mí no. Para mí no. Diga que no, pero nos diga que no entiende hoy la pregunta porque me da como cosita. Yo no he dicho que no entendí la pregunta. ¿Qué le da como el señor? Yo no he dicho que no entendí la pregunta. No, no, yo quiero aclaración de la pregunta y no me da cositas tampoco porque yo soy valiente, papá. Valiente. ¿Entendiste? Más o menos. ¿Entendiste o no? Más o menos, papá. No. Porque vos me dices acá y decís, ¿cuál es el clásico más importante de todo el fútbol colombiano? Esa pregunta es otra, ¿eh? Por eso. Yo no pregunté cuál es el clásico más importante del país. Yo pregunté. Hoy por hoy, hoy por hoy, es Millos América, mire, América Millos, el mejor partido posible del fútbol colombiano. Si te dijeran, ve, agarra a los 20 equipos del fútbol colombiano, los 36, y armame, por favor, el mejor partido del fútbol colombiano hoy. El que más te entretiene. Usted lo arma con Millos América. Hoy. Hoy, señor Matador. Yo creo que la pregunta es muy clara, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para usted, señor, para los compañeros, para Pipe, que acaba de salir del colegio. Le mando un fuerte abrazo para Pipe. ¿Qué es el equipo, por favor? Y para el runchito también. ¿Qué es el trino? No tiene nada que ver, señor Guillermo Arango. Yo creo que América Nacional también han sido partidos chéveres entretenidos el día de hoy. Este año han sido muy buenos también. Pero nada como el 4-3 en Bogotá y como lo que vimos anoche. No, no, no puedes comparar el partido de Bogotá con la noche. Nada que ver. La verdad, los dos partidos, Millonarios América 4-3 a favor del azul y el día de anoche 1-0 a favor del rojo, son dos partidos que yo me los repetiría 3 y 4 veces en los 180 minutos. Epa, Epa. Es una delicia, es una delicia. Es una delicia, dice el matador. O sea, a vos te gusta, a vos te gusta la comida, para, 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 déjame un segundo, para, para, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. La goleada de la América Nacional. O sea, ayer hablaste hasta por los codos. Entonces, te voy a decir una cosa. Es verdad. En los 180 minutos, yo vi tacos, media distancia, coraje, berraquera, se tiraban al piso, golazos de media distancia, desde la mitad de la cancha. Estrategia. Estrategia. Cambia el uno, cambia el otro. Carlos Darwin Quintero le metió un taco y un túnel al uno. Macalister Silva tiró una chalaca. Una cosa de locos. Es sí. Pero por su... ¿Usted se acuerda de la chalaca de Macalister? Pero claro que me acuerdo. Espectacular, hermoso. Un espectáculo en los 180 minutos. Espectacular. Un espectáculo. Y tú la felicito, 5.000 televidentes anoche en su canal, muy bien. Muchas gracias, impresionante. Eso lo preguntamos. Hay que decir que sí para que no dejen hablar más. No, no. Hay que decir que sí para que no dejen hablar más en este programa. Ah, qué lindo. Lo que yo quiero decir es que, evidentemente, al señor Matador le encanta la comida desabrida, sin pimienta. O sea... ¿Comida desabrida? Niños Américas, comida desabrida. Que se come... Que se come... Que se come... Que se come en los... Que se come en los hospitales. Desabrido, hijo. Desabrido el partido mencionario. Póngale el tape. Póngale el tape. Habló de todo. Habló de coraje, de intensidad. Un montón de cosas buenísimas. Pero no dijo oportunidad de gol. Faltaron oportunidades de gol, papá. La pimienta del fútbol. Son las oportunidades de gol. Ayer no. Yo, la verdad, me quedaron debiendo oportunidades de gol. Vamos a ver el moral. Vamos a ver el moral. Guillo, ¿usted qué opina? ¿Es o no es? Usted me dijo sí. Usted me dijo no. Usted me da el fin qué. ¿Sí o no? No, no, no. Yo lo que digo es que... No, no, no. No me enredes. Eso no. No jodas. No, no, no. Pero espera un poquito. Eduardo Luis López Tavera, vení un segundo. Espera. Ayer Millonarios no formó el primer tiempo con el equipo titular. Y fue un partidazo igual. Si hubiese puesto, para mí no fue un partidazo, si hubiese puesto la titular, una contra otra, te la compro. Claro que sí. Pero un equipo alternativo, como lo dijo el señor Tito. Tito lo dijo hoy. Pero no importa. Es que no importa. Tiene que ver. Eso merma. Merma. Merma eso. No, no, no. Es que no se trata de si hubiera hecho o no. No voy a comparar el partido con el de hacer, por el amor de Dios. Usted mire el partido. Usted mire el partido. Usted diga, es entretenido. No le ponga los nombres que hay ahí. No mire los nombres que hay ahí. Así América llegó con la sub-20. Mira el partido. Es atractivo o no. Claro, hermano. Para mí el partido es una delicia de partido. No he presentado a Julián. Ya apareció Nia. Esto estalló, señores. Numeranza, qué largo win. Es Millos, América. América, Millos. Y Pipe tiene clase. El mejor partido posible del fútbol colombiano hoy. Sí o no. O es comida desabrida, como dijo Mariano Olsen. La de hacer. Hinchas americanos. Dice, sí, América versus Millos es el mejor partido de Colombia. Numeranza, qué largo win. La opinión imparcial de la cuenta hinchas americanos. La titular con la titular. La titular con la titular. Numeranza, qué largo win. Un saludo desde Pereira. Para mí sí es América versus Millos el mejor partido sin duda. Dice que sí. Hagamos porcentajes. Ancísar Barrios. Numeranza, qué largo win. Para mí sí es el partido con los dos equipos que mejor juegan en el fútbol en Colombia. Y América campeón, dice el señor. John Gallego. Numeranza, qué largo win. Buenas tardes. Desde el Santuario Antioquia. En la actualidad sí es el mejor clásico de hoy. Un saludo a la mesa. John Gallego. Un abrazo sin palabras. Numeranza, qué largo win. Saludos a todos. Faltó el disfraz. Es lejos el mejor partido hoy. Fútbol moderno, señores. Arrasa el sí. Don Guillermo Aranguisi a choque que hoy vino vestido de azul y blanco. Vea usted. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. ¿Está de acuerdo o no? No, está en el uniforme del colegio de Pipe. Está bueno en el mismo colegio. Eso no es. Eso no es. Hoy sí es. Hoy sí es. Hoy sí es. Lo que pasa es que el argumento que vende Julián sí está errado. Porque he estado vendiéndome un partido del 4-3 de hace 6-7 meses. No, véndeme el argumento. Dos partidos que se han jugado, hombre. No, no, se jugó cuatro dólares finales. Dos partidos que se han jugado este año en el 2023. Escoja, pues, dos equipos. Y Eduardo Luis preguntó. El señor se le borraron los cuatro ángeles finales. 36 equipos. Escoja dos equipos para jugar el mejor partido posible. ¿Cuáles son los dos equipos que se han jugado los cuatro ángeles finales? ¿Se borraron los partidos de los cuatro ángeles finales? ¿O le queda duda de que el América los partidos de los cuatro ángeles finales fue el mejor del semestre pasado? Ustedes tienen muy mala memoria y se dejan inducir muy bien el pensamiento. ¿De quién? ¿O es el conductor de este programa? ¿Ustedes se olvidan de lo que ha pasado este semestre entre América y Nacional? ¿Se olvidan de lo que ha pasado este semestre entre América? ¿Qué ha pasado? Se han enfrentado tres veces. Nacional eliminó a la América de la Copa Betplay. Lo eliminó goleándolo en Cali. Lo elimina pasándole por encima. América haciendo un segundo tiempo extraordinario contra Nacional. Luego el partido en Cali en el que América atropella y le pasa por encima a Atlético Nacional. Perdónenme, es el partido más importante y más... Es América Nacional. Claro, pero por supuesto. Es por decir que sí. Pero es que si es por goleadas, entonces mejor el América Junior. Ese es más reciente que los otros. Sí, y ese está reciente. Se te olvidaron los cuadrangulares finales. No han sido los dos únicos partidos de este año. No han sido los dos únicos partidos de este año. En el 2023, hombre. En cuadrangulares finales. También fueron buenos. Entonces no los olvides. Pero también fueron buenos. Pero entonces es que no hay datos errados. Es que no hay datos errados. No han sido dos partidos. Estos han sido más. Pero ¿fueron buenos o no? No, pues hoy. ¿Cuál América Millonarios defraudó? Yo me voy a hoy. Los dos de los cuadrangulares también fueron... Porque históricamente para mí es millonario de Atlético Nacional. Históricamente. La pregunta se hizo Mariano. No, hoy. Por eso me voy. Yo entendi. Sí. Tengo a Céspedes. Tengo a Nia. Don Julián Céspedes. Vende las vainas bien. Aprende a vender. Don Julián Céspedes. Es América Millonarios. El mejor partido posible del fútbol colombiano. Hoy sí o no. Espera a Nia y vamos con el moral. Edu, amigos, un abrazo grande. Rotundamente no. De entrada, rotundamente no. El clásico del fútbol colombiano. No por años, por décadas. Por décadas. Ha sido, es y seguramente será Atlético Nacional y América de Cali. No ha entendido. Ese cuentico de que millonario nacional, de que millonario se sacaron. No, no, no lo es. No lo es. Si la respuesta es sí o no, no lo es. Para mí no lo es. Este no es la pregunta, hijo. Este no fue a la escuela. Obvio, iba a decir que no. Pipe. ¿Entendió Pipe Álvarez? Hasta Pipe Álvarez entendió. Respeten a Pipe, por Dios. Hasta Pipe Álvarez entendió, imagínese. Es mi amigo, Pipe, respetado. No, 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 venga, venga, venga. Venga, 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 calma, calma, que por fortuna estoy viendo los créditos. Perdieron cinco años con este en primaria. Tenía un delay. Ah. Que si es América Millonario es el mejor partido del FPC. No, no, me parece que fue un partidazo, pero me parece que hay mejores. Hay mejores, hay mejores, Eduardo. ¿Cuál, cuál? ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuál? No, por ejemplo, América Nacional, América Nacional, lo explicaba Jota ahorita. Han tenido unos chispazos muy interesantes. El del baile. En Cali, en Cali y también en la ciudad de Medellín. El del baile. Voy con él. No, que si quieren decir que es el del baile. Es que acaso me ganaron a mí. Es que acaso me ganaron a mí. Si me la quieren sacar a mí, yo no jugué. Sí, fue fácil, pero fue un baile. Ese fue baile. Ese fue baile. No, también. Estefanía Gómez, la opinión imparcial de Estefanía Gómez desde la ciudad de Cali. David Eljus. Nia, ¿es América Millonarios, Millonarios América, el mejor partido posible del fútbol colombiano hoy? ¿Sí o no? 31 de octubre, bien, bien, Nia. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto estar con ustedes en Saque Largo. La verdad, a mí me alegra bastante que ya tengan América en ese concepto, porque antes aquí en Saque Largo era todo Millonarios. Todo lo que hacía Millonarios era perfecto. Millonarios con el que le ponga. Bien, bien, bien. Esa es el mejor partido. Bienvenido al club. Pero me alegra bastante, me alegra bastante que ahora, después de Millonarios o Millonarios con América, la verdad, nos han regalado un espectáculo. Me faltó que hubiese sido la titular de Millonarios el día de ayer para decir hoy por hoy, porque lo que hizo Millonarios en el segundo tiempo fue un poco más equilibrado para haber dado un poco más de espectáculo. Eso de la nómina mixta me quedó faltando un poquito ahí para el show, pero la verdad que los dos son equipos de moda y sí nos están regalando partidazos en las últimas temporadas. Para los que niegan el componente histórico, el componente histórico es tan importante, tan importante que el tan alabado, aplaudido, reconocido, al que le hemos prendido todos incienso por su manera de jugar, águilas doradas, que está futbolísticamente, supuestamente, por encima de los demás, no protagoniza hoy uno de los mejores cruces del fútbol colombiano. Entonces, el componente histórico sí pesa. Eso pesa, eso pesa, eso pesa. Buen dato, ¿no? Pero es que, pero es que, ¿sabe qué es lo que tiene? Que América y Millos tienen historia y presente. El color y la hinchada también. Tienen historia, presente, hinchada. Acaba de decir algo que el color no tiene nada que ver, hablamos del presente, en el presente, águilas doradas es el mejor equipo, águilas doradas es el mejor equipo del fútbol colombiano. Sí, pero, 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 pero ves, digamos que tiene razón, J.J., el condimento histórico no lo puedes ignorar, el marco de las tribunas no lo puedes ignorar, todo hace parte del espectáculo. Sí, por el marco sí, claro. No, si es por todo, ¿me entendés? Entonces, América y Millos te tienen todo el, todo el condimento, papi. Si es en el Campín, está repleto de azul, si es en el Pascual, está repleto de rojo, figuras por todo lado, fútbol, estrategias de sus entrenadores. Una locura. Hermano. Además que le digo una cosa, en cancha, son los dos equipos que más figuras tienen. Y es que uno ve, figuro, ayer faltaban todas las figuras de Millos. Por eso. No, ayer faltaban todas las figuras de ayer. Y aún así, y aún así, y aún así, un gran partido de fútbol por la disposición de los equipos. Hoy Nacional está mejor en la tabla que Millonarios. Nacional clasificó antes que Millonarios a la semifinal. Igual que Millonarios, Nacional está en la semifinal de la Copa Best Play. Nacional, así no tenga hoy nombres rimbombantes, es un equipo que cuando juega, genera. Ah, pero, 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 ¿quién juega mejor, Nacional o Millonarios? ¿Quién juega mejor? Cuando juegan los dos bien, ¿quién juega mejor, Millos o Nacional? Millonarios. Sí, digamos Millonarios. El Millonario. No pasa nada, hay que decir, o digamos Millonarios. Sí, pues. O no. Sí, digamos. ¿Haz que Nacional? La tabla de la certificación de una que está en regular, de que la gente puede meterle una goleada en equipo. Pero yo te digo una cosa. Pero en juego, yo creo que... El Nacional, el Nacional que tanto se aplaude y se alaba, y tiene razón, porque es un equipo que no juega mal, que juega bien, el del segundo tiempo, no el del primero de anoche, fuera del campín, y te digo, hace agua. Fuera del campín, hace agua. Está bien, está bien. Bueno, señores, vamos a hacer la pausa y vemos el resumen del partido. ¿Pipe se nos fue? Ahí está. Pipe, muchas gracias. ¿Algún detalle? O se quiere quedar todo el programa. No tengo ningún problema. No tiene clase. No, porque aquí, les cuento que estamos aquí dentro del aeropuerto, Polaquito no tiene trípode y ya me está haciendo caras. No me enteras, pero venga, rápidamente Edu, para responderle. Sí, América Millonarios es el mejor partido hoy por hoy del fútbol colombiano. Tres razones. Uno, porque de los equipos históricos, América es el que está jugando más sabroso. Dos, porque Millonarios es el campeón de la liga y de la copa. Y tres, porque Lucas González y Alberto Gamero son los mejores técnicos del fútbol colombiano. No era tan difícil, narratore. Un placer acompañarlo. Lo que necesiten, aquí estamos. Yo le pague. Vaya, pues vaya, para clase. Este man sí me vendió bien. Ahora el morral, ¿qué hay en el morral? Venga, muéstrenos qué hay en el morral, por favor. ¿Qué le toca ahora? A ver, ¿qué hay en el morral? ¿Qué hay en el morral? ¿Qué hay en el morral? Este man sí vende bien el argumento. ¿Qué le toca ahora? ¿Qué le toca ahora? ¿Carga moguita usted? ¿Carga moguita o no? No, nada. ¿Sabe qué es moguita o no? Es que hoy es 31 de octubre, entonces estoy disfrazado de estudiante. La mogga para nosotros los países es el fiambre. Es que no puedo andar dejando el morral por ahí. El fiambre, sí. La lonchera. El almuercito, la lonchera. Unos tiquetes, porque este fin de semana voy a estar en Bucaramanga. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está en Bucaramanga! Una camiseta. Una camiseta. ¿Qué más tiene el morral, Pipe? Y por aquí tengo... Cuidado, ¿no? Los polvitos para salir bonito en el programa. No va a sacar preservativos ni nada de eso. Ah, sí. Y el cargador para que no me muera el celular. ¿Listo ya? Muy bien. Semejante maleta para tampoco. ¿La matemática o...? Chao, Pipe. Un abrazo. Una chuspa. Chao, Pipe. Chao, Pipe. Chao, chao. Estuvo bien, ¿eh? Gran trabajo. Buena entrevista con Gamero. Gracias. Muy brillante. Gracias, Pipe. Gracias. Quiero aclarar algo. Aclare algo, porque voy a pausa y nos metemos en el partido. Polémicas, jugadas. Quiero ver el moral del cual tanto se queja, Mariano. No, no, me quejo porque para mí faltó pimienta. ¿Qué querés que te diga? ¿Faltó pimienta? No vaya a aclarar. Me gusta la comida. Pimienta, papá. Eso me gusta a mí. No vaya a aclarar que oscurece, ¿no, señor Arangu? Quiero aclarar que lo de Daniel Ruiz, información que seguramente tú no tienes, Julián. Seguramente, como ayer tampoco la de la formación. Daniel Ruiz viaja el domingo, no es que juegue el domingo. Él juega mañana contra Uruguay. Juegan sábado. Mañana. No, mañana, mañana. No, no juegan. Mañana juega papá contra Uruguay. O sea, mañana juega la selección colombiana por el quinto lugar ante Uruguay. Y ya se acaba su participación. Hoy es martes. Sí, es primero de noviembre, ¿no? Hoy es martes. Mañana es miércoles y juega papá contra Uruguay. Hoy es mañana miércoles y ¿por qué no llega hasta el domingo? Porque el comité olímpico libera a los jugadores solamente hasta el domingo. Entonces están cajuchos, muy molestos varios clubes del equipo. Claro, incluso el Deportivo Cali está gestionando para que Castilla vuelva el jueves. Pues sí, pero es que eso es un gasto extra. Pero está intentando cambiar los tiquetes. Cambia los tiquetes para que pueda volver Castilla antes. Quiere decir que lo libera el comité olímpico. También están en eso. A ver si pueden cambiar los tiquetes. El tema, mi querido Guillo, es que la participación de las delegaciones nacionales en, por ejemplo, competencias de ciclo olímpico están ajustadas. No como en el fútbol a lo que dependa de la fecha. Están ajustadas a unos cronogramas que maneja el Comité Olímpico Internacional. Entonces, el fútbol es uno más. Es uno más. No es diferente. Si ellos tienen unos tiquetes para regresar en cierta fecha, es en esa fecha. Hay clubes como el Deportivo Cali que saltaron con la Federación. La verdad, para mí no es argumento porque eso pasa también en una competencia. No, no, claro, claro. Uno en un mundial no sabe si se vuelve la final o en primera ronda. Y un gana del Barcelona al otro día estaba en... Suena a capricho. No, no, pero le digo algo. Eso es completamente modificable. Eso no tiene... Debería, ¿eh? Eso es absolutamente modificable. Ese runcho para ir a pausa y nos metemos en el partido. Quiero trinos para ir a pausa. ¡Ay, el runcho, qué raro! Otra vez y conmigo. Otra vez y conmigo. Trinos y pausa, muchachos. Trinos, a ver. Podría repetirle lo que le dijo a Pedro Fernández. Numeral, saque el argobin. Buenas tardes a los panelistas del programa. América Millonarios es uno de los mejores partidos de la historia del fútbol colombiano. De la historia. Y por esa no es la pregunta. La pregunta es hoy. Jimena Henao, que es hincha del Pereira. Saludos. En la actualidad sí es América Millonarios, pero siempre será América Nacional el clásico de Colombia. Desde Pereira dice Jimena Henao. Aquí le mandamos un abrazo a Jimena. Wilson Giraldo, numeral, saque el argobin. Para mí, el hoy sí es el mejor clásico del fútbol colombiano. Para el paladar del televidente, eso sí es fútbol. Y soy hincha del equipo del pueblo. O sea, hay dos. ¿Medellín o América? No, no. El equipo del pueblo es Medellín. Si se lo pelean los dos. Dicen los de América. No, el otro es la pasión de un pueblo. Ah, bueno. Horacio Alvarado, numeral, saque el argobin. América Millon, me parece un excelente partido de hoy. Un abrazo desde Miami. Bendiciones. Horacio José Vargas, numeral, saque el argobin. Sí lo es. Y es altamente probable la final del FPC. Dependerá de los grupos, señores. Gracias por la foto, Pipe Alvaro. Vamos a ir a la pausa. Y ya venimos con todo más. Ustedes rompan. Es o no el mejor partido posible del fútbol colombiano hoy, Millos América. Ya venimos. Y dando la vuelta a donde buscan y pinturas coronas. Los que dijeron, los de saque el argobin. Compro pinturas coronas. Vamos a las imágenes del partido. Del dato, mientras vamos con las imágenes. Le tengo un dato. Usted sabe que yo... Rueda de imágenes. Usted sabe que yo he molestado con Jota. Sí. Con la cantidad de puntos que se han conseguido hasta este momento. Ajá. Le tengo el dato. Otra vez. Fecha número 20 del torneo anterior. Sí. Entre los ocho equipos sumaron 250 puntos. Entre los ocho equipos. Sí. Este torneo, en la fecha 19, todos los equipos han sumado 265 puntos. O sea, le lleva 15 puntos el torneo actual al torneo anterior. Y todavía le hace falta ahogar una fecha. Ese fue remate a puerta 1-0, ¿no? Bien. Entonces, usted mantiene su teoría de que se creció en puntos. Demasiados puntos. Muy bien. Demasiado nivel. Para mí el nivel subió. Bien, señores. Vamos a ver el moral. Realmente, esta es la primera del partido, Mariano. No, no, no. Hubo un remate anterior. Hubo un remate anterior que no lo sumaron. Ah, pero ¿y entonces? Es una jugada. Esta sí. Esta es oportunidad. Esta es oportunidad. En el moral sumamos las oportunidades de gol. Esta no. Esta no. Esta no. Aquí es. Esta no. ¿Va Montero? No, este es un... Estuvo muy bien Montero, pero ya... Es para el espectáculo. Sí, claro. Está arriesgando. El que diga que Montero no da seguridad más, ¿no? Se la tiene montada. Esa la meten como oportunidad, ¿seguro? Bueno. Un tirititito, un tirititito. Esta pues también. Iría 3-1. Son la mayoría tiró de gol. Iría 3-1 entonces. O sea, si esta es la deportiva también era. Esta tampoco era. Sí, sí, sí. La pigmenta está dentro del labio. Iría 3-1. 3-1 iría. Esta también. Esta para mí no. Van a sumar eso. Para mí eso es una escupita. La verdad. Hay cualquier cosa. De las cuatro son dos escupitas. Es que ya ha entrado en un terreno muy subjetivo. No, no, no. Esa no es oportunidad. Pero es que sí. Esta es oportunidad de gol. Esta sí es. Que salga mal no significa que no sea oportunidad de gol. Es que ya no va a entrar en un terreno subjetivo. Sí, ya fue clara. Esta es clarísima. Y hasta ahí era la más clara del partido. No, no, no. ¿Clarísima la anterior? Esta no era clarísima. ¿No lleva destino a puerta? No, ¿cómo que no? Si la salva el arquero. El arquero con la pierna izquierda. No, 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 no lleva destino a puerta. Es un balón que viene del costado. Pero gana y remate y muy buena. En Pegasoto es una gran jugada de la América. Gran jugada de la América. No, es una puerta. Sí, no, sí. Sale una escupita también. O sea, es que hay que ver la calidad. Ahí sale desviado, pero está su oportunidad de gol. Por eso le digo, por eso le digo. Es que la finalización no puede depender si es oportunidad de gol o no. Si usted tiene un cabezazo en la 5.50, que cabecee pasito no significa que no sea oportunidad de gol. Se lo comió. Está bien. Pero de las 7 hay 3-4 que para mí... Es un golazo. Para mí el moral va 6-1. Es un golazo. ¿6-1? Sí. No, para mí va 4-2. Y eso que es el remate que se va a 2 centímetros. Soy generoso con el remate que se le va a 2 centímetros. O sea, pero ¿la de Juer no fue para ti? No. Claro que fue. No, porque no es la de Juer. No va a puerta. Es que está con la pierna izquierda. No va a puerta. Si la de Juer no es, la primera tampoco. Según Papurri no hubo pimienta y va a 6-2 para mí. Pero la juega son, la verdad... Esta no. No juega normalista. Sí, claro. Eso es oportunidad de gol. No, esa no es la de Juer. No, la manda no. La pucha, qué bondada. Pero te digo una cosa. ¿De qué tipo la mande al arco? 6-3 va el moral, Runcho. 6-3. ¿Qué culpa es que el mal a mande arriba? Muy generoso. No, no. Qué pena. No, no, no. ¿Eso también? No. Gracias a Dios no hubo pimienta. Voy por un café. ¿Cómo van a meter esto como oportunidad de gol? Está bien. ¿Es tu oportunidad de gol? No, no, no. Pero mirá así en el área. Pero si casi le pega al recogebola que está allá atrás, ¿cómo va a ser oportunidad de gol eso? Un metro de la arco, a un metro paso. No, no. Nia, para usted. Está viendo las imágenes. No sé si está de acuerdo, Nia, con todo esto que está pasando acá. ¿Qué es oportunidad? ¿Qué no es oportunidad? Sí, 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 estoy acá, estoy acá duviendo, me rellega un poquito el retratado. ¿Esta oportunidad de gol? Claro, es oportunidad de gol. No, muchachos, ¿en serio? Esa oportunidad de gol. 6-3, el Moral. Esa oportunidad de gol, Jota, si no la corta al arquero es gol. No, no, no. Si no la corta al arquero es gol. Esa es, esa es. Sí, claro. Mariano, perdóname, pero pimienta sí hubo, no fregues. ¿Pimienta hubo? Mariano, ¿cómo hubo pimienta? Mariano, ¿cómo hubo pimienta? Está un partidazo. Ya sabes cómo es tu pimienta, pero un partidazo de 6-6. No, no, muchachos. De 6-6, pero más de la mitad son... De hecho, esa es una oportunidad de gol. O sea, muchas de las oportunidades. Me levanten y voy a mi casa, ¿eh? Me levanten y voy a mi casa, ¿eh? Esto es oportunidad. No te vas a tu casa que no la sumaron. Este es 4-4. Este no la sumaron. No la sumaron. No la sumaron. Está bien, pero igual es 4-4. Esa es oportunidad de gol. Esa es oportunidad de gol. Así la mande por arriba, eso es oportunidad de gol. Muchachos, en serio, pará. Está demasiado emocionado, Matador. Cálmate un poco, papá. No, 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 no. No, digámosle cosas serias a la gente, hermano. Digámosle cosas serias a la gente. Este fue un partidazo. El 4-3 fue un partidazo. Este no fue un partidazo. No, no creamos que el televidente es tonto, hermano. No tomemos por tonto al televidente. ¿Cómo vas a decir que un valor que termina... Que termina en el tablero electrónico de Norte es oportunidad? Pero la votó él. No, no, no. Pero la votó él. ¿Qué hacemos? Bueno, menos mal el hincha, menos mal el aficionado entiende que están queriendo llenar oportunidades con cualquier cosa. ¿El moral qué significa? ¿El moral es las oportunidades de gol. ¿Cómo van a decir que esas aproximaciones las mostramos, pero no las sumamos al moral? Porque están sumando varias aproximaciones. Están sumando cualquier cosa. Ya, para ustedes. Están sumando hasta las de SeAN. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me pregunto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cotejen las que son. No, no, no. Pero no pelen con las que son por las que no son. ¿Qué es esto? Si se contiene de gol. Pero si es una escupita. Pero si es una escupita. ¡Si se hizo portugués de gol! ¡No! ¡Yo me voy! ¡Le faltó una! ¡Si se hizo portugués de gol! Le faltaron dos. Por favor, Eduardo. ¿Vamos a hacer esa oportunidad de gol? Faltaron dos. El inicio de partido en el primer tiempo y el inicio del segundo. Moción de orden. Si son aproximaciones, está bien. Pido moción de orden. Vamos a hacer una cosa. Si son aproximaciones, está bien. Pregunto acá. Nia, ¿cómo es que se llama el de Medellín? Ocho, nueve. Julián Céspedes y el Runcho. ¿Están viendo las imágenes? ¿Ustedes tienen las imágenes, sí o no? Díganme si sí las tienen. Sí, yo sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a ver el moral y voy a hacer por votación y decidimos cuál sí es y cuál no es. Y por votación, por mayoría. Listo. Vamos a volver a empezar. Las devoluciones no cuentan. Si la tenemos que parar mientras votamos, si la tenemos que parar mientras votamos, lo hacemos. Vamos a decidir y marcamos el moral por votación. Y aquí a las seis. ¿Estamos? ¿Están listos? Está bueno, Eduardo. Marden, Debbie, aquí que está que se habla. Pero que venga a hablar Marden también, Eduardo, por favor. Venga, Marden, Marden, Marden. Venga, Marden, Marden. Venga, Marden, Marden. Venga, Marden, 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 por favor. Venga, Marden, venga, Marden. Alámbrenlo a Marden, por Dios. Alámbrenlo. Hay micrófono para Marden, Eduardo. Por favor. Eduardo, Eduardo, póngale. Si tenemos micrófono para Marden, Debbie, ya le ponemos micrófono. Si van a catalogar una escupita como no oportunidad de gol. No, no, déjemelo, no. No, 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 no. No me condicione la gente. No, no, no. No me condicione la gente. Eso es que usted es el que la condiciona. ¿Por qué? Porque usted dijo que había sido una escupita el cabezazo en la 5.50 de América. Y la de Barrios del segundo tiempo, que fue una escupita, la metió como moral. Vení, papá. Entonces, seamos elocuentes. Vení, papá. Seamos elocuentes. Vos decidís para vos. Vos decidís para vos. ¿Cuál se va en el moral? Y yo, o cada uno de nosotros, decidimos cuál va o no va para el moral. Entonces, metanos, hermano. Esto es Marden, venga. Vamos a hacerlo por favor. A prueba es a Marden, papá. Marden, papá. Un aplauso para Marden, Debbie, hombre. Marden, papá. Marden, bien o no. Todo bien, bro. Marden, haganle la pregunta inicial, por favor, también. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Joaquín, Joaquín, Joaquín. ¿Es Millos América el mejor partido posible del fútbol colombiano hoy, sí o no? ¿O por qué queda? Hoy. Hoy. No. Tipo sabio. Es un tipo sabio. ¿Me vas a desalumbrar? Es un tipo con experiencia. Me voy, me voy. Veterano. Me voy. No, 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 no. Una cosa, una cosa. Desalumbremos a Marden y dijimos así. Tipo sabio, tipo con experiencia, tipo con años. Vení, 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 no, échalalo, venga. Entonces, ¿cuál es? Es cuál es, pobo, es el mejor partido posible del fútbol colombiano hoy. ¿Hoy? Hoy. ¿Pero qué hoy? La pregunta es muy clara. Yo dije América Nacional, por si la no sepan. No, no me lo condicione la gente. Respétame, por favor, los invitados. Oh, Millonarios Nacional. Y yo dije Nacional América. Millonarios Nacional, y ahí está. Eso sí, para mí. Listo. Vamos a empezar con el moral. Por favor, voy a pedir orden. El que no me respete el orden, lo saco de la votación. No voy a tolerar indisciplinas en este ejercicio. A vos te dijo. Por favor. Eduardo, para mí, esto debería hacerse la siguiente manera. Es esa situación que usted, cuando está espectador, dice... No, no, vení. Vos no me quedes en la gente. Esa es. El moral es muy claro. Esa es. Eduardo, Eduardo. No, 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 no. Es muy claro. El moral de qué... Voy a explicar una sola vez, y por favor, déjenme explicarlo. Para toda la gente, vamos a hacer el moral a votación. El moral se calcula. Ahí, mostramos todas las imágenes, todas las aproximaciones, pero en el conteo del moral solamente entran las que se consideran oportunidades de gol. Estoy claro. Cada quien verá que es una oportunidad de gol y punto. No decir es que si pasa, si no pasa, si le pega, no. Cada quien verá. Empezamos con el moral. Pues quédate callito. No, no, no. Simplemente tengo... Calmate, calmate. No, no, no. Yo he visto penales que salen del estadio. No te hagas cerrar. Entonces no es oportunidad de gol. No te hagas cerrar. Decime. Para cada uno. Cada uno tiene su concepto. Ah, bueno. Yo también he visto penales que la sacan del estadio. Déjame, pues. ¿Te vas a portar bien o te cierro el micrófono? Cierra el micrófono, Marta. Cérate. Vamos con las imágenes. Empezamos. El moral ya. Esto es el moral al debate, a censura. Correcto. Esta. No. Sí o párenla ahí. No. ¿Sí o no? No. La anterior. No, pero la anterior no la vi. Pero concéntrate. Anda para atrás. Anda para atrás. Vamos a empezar. Mariano, Mariano. ¿A qué viniste, Mariano? Déjalo, déjalo. Cortilla, Cortilla. ¿Sí o no? No. 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 No suma. A cero, cero. Sigue el moral. Las que no ganan, no suman. Vamos a hacer el moral real. Listo. Sigue. Está lindo el ejercicio. Suéltalo, por favor. Esta. Esta. No. Aquí no hay nada. Déjelo rodar. Déjelo. No hay nada. Déjelo rodar. Sí. Uno a cero. Estamos haciendo el moral. Estamos llevando a censura el moral. Esto. Esto es un lujito que muestra la producción. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. No, para mí, para mí no, para mí no. No, ganó, no. Sigue, sigue uno a cero. Vamos. Para mí no dijo. Para mí no. No. No importa, ya perdió igual. Para mí esto sí. No, es que la dudé ahí, la dudé no. Esta. ¿Sí o no? Para mí. ¿Sí o no? Sí. Para mí sí. Para mí sí. Cardona a 20 metros siempre hace oportunidad. Sí. Yo creo que sí. Sí. Sí va al arco. Sí. Para mí sí. Cardona a 20 metros. Listo. Apúntela. Esta vale. Déjelo rodar. Va a dos cero. Dos cero el moral. Es increíble este programa. La que sigue a Millonarios también. Ay, todo lo debaten en estos manajes. Todos lo critican, todos lo debaten, todos lo censuran. El primero somos que critican todos. Y es tendencia. Es tu esencia. Opción de Cardona hoy. Esta. ¿Sí o no? Párenla ahí, párenla ahí. No, no. No, no. No, no. Es un cabezazo en las 5.50. No, no. Es un cabezazo en las 5.50. No. ¿Runcho sí? ¿Sí, Mauricio? Yo creo que sí. No, pero pasa que sí. Es un cabezazo en las 5.50. Sí. Para mí sí, sí. Por favor. ¿Qué les pasa? Ganó el no. Listo, ganó el no. No, ganó el no. Saca del medio. Ganó el no. Saca del medio. Ya, perdimos. No, perdimos. Ganó el no. Que no juegue. La democracia es la democracia. Sí. Que no. ¿Qué hacemos? Esto es democracia. ¿Qué hacemos? Ahí la tienen en repetición. ¿Sí o no? La ejecución es mala. La ejecución es mala. Se salen una escupita con un cabezazo. Eso lo taparán mi abuelo. ¿Qué es una votación? ¿Sabe cuántos goles se han hecho de ahí? Déjenlo rodar. Esta, ¿sí o no? Déjenla rodar. ¿Sí o no? Clarísima vota. ¿Me he concentrado? ¿Sí o no? Claro, porque pegó una pierna. Párenla, párenla ahí. Esa sí, esa sí. Esa sí. Esa es lo que acaba de decir Nia. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Intervención clara. Perfecto. Escucha lo que acaba de decir Nia. Es que se ve rara, se ve rara. Escucha, escucha lo que acaba de decir Nia. Ya perdió, ya perdió. 2-1, está así. Tenía. Quedamos que sí. Siga. Déjela rodar. Va así. Sí, mano a mano. Va tan duro que es. Sí, claro, claro. Esta, déjela rodar. A ver. Esta. A ver, ¿esto qué es? Es una jugadota. Es una jugadota. Nader Mena. La Aro, por supuesto. La de Carlos Darwin. Ah, está muy buena. La de Carlos Darwin. ¿Esta sí o no? Rapidito, para que la vayan rodando. Sí. Sí, sí. Claro que sí. Son dos oportunidades. No, 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 no. Para Matador. Eso, para París. Pero si lo de Adrián Ramos es una oportunidad de gol. No, para Matador tampoco así. Pero lo de Adrián Ramos es una oportunidad de gol. Esta, la del gol, obviamente que sí. ¿De Adrián Ramos es una oportunidad de gol? Obviamente que sí. Súmenla de una vez. No, lo de Adrián Ramos no es oportunidad de gol. Ya está, ya está. Es una matadora, el miembro más matadora. No es oportunidad de gol a Adrián Ramos. Que no, ya. Ahí se lo comió el hombre. Ah, sí me pasó mal. El moral censurado. Ah, usted. Para uno en serio, a lo bien que sí. Por votación, para cuatro. ¿Cómo no van a meter la Adrián Ramos? No, está bien, Matador. En serio, basta. Esto es democrático. Pero se lo comió en la cita sin cuenta. Ya, pero ya avanzado. ¿Qué son ya? Que no me perdiste. Se van haciendo mal. Esta, ¿sí o no? Esta, ¿sí o no? Ah, mire, ¿sí o no? Ah, no, está bien, no. Es un penal. Para Mariano, sí. Bando, sí. Dañó el tablero de norte. No, 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 no. Para usted, no. Opción. Para él, sí, va en tres, sí. ¿Qué dice el runcho? Ese balón no ha caído. Y no. ¿Qué dice Nia? Ese balón no ha caído. Para mí tampoco. No, cuatro no. ¿Y qué dice Céspedes? Ese balón tumbó un satélite. Tampoco, para mí no. Ganó el no. No se apunta. Deje rodar. Siga. Ese balón sigue en la estrategia, pero no ha bajado. No ha caído. De verdad, como dice Nia, no nos emociona nada. Esta, esta, ¿sí o no? Párala ahí. Mire, mire la actitud de Soto. Mire el gesto de Soto. ¿Qué es tan difícil? No. No, miren, miren. Miren el gesto de Soto. Sí. Miren el gesto de Soto. No, no. Miren el gesto de Soto. No, no. Tres no. No, cuatro no. ¿Qué dicen los de afuera? Céspedes, Nia y Bucke? No, miren el gesto de Soto. No, no. Ganó el no. Yo pensé que para mí sí. Pero para... Asusta más Heidy, hermano. Ganó el no. Listo. Asusta más Lassi que eso. Mire, mire el gesto de Soto. Asusta más Lassi. Ah, pero esta es una oportunidad clara, hombre, muchachos. Pero miren el gesto de Soto. Es en el área, miren. Soto no. No, pero la ejecución es... Para mí la ejecución es determinante. Pero es que, Guillermo, si la ejecución fuera buena sería gol. No, hombre. No sería oportunidad. No necesariamente. Tienen que pegar en el palo. Esta. ¿Sí o no? Esta, ¿sí o no? Si fuera buena la ejecución sería gol. ¿Esta sí? Para mí sí. Más clara la otra. No, porque es que acá, si no corta, se va al centro. Para mí no. No. Sí, esta sí, llegó al área. Centro ahí. Llegó al área. Centro peligroso. No, dos no. Dos no, dos sí. ¿Usted para usted? Para mí no. Usted va en tres no. Y un sí. Usted sí. Para mí no. Tres no y un sí. No, no, dos no. No, sí, yo sí. Tres no. Marden. No, Marden y yo sí. Para vos sí. Te dijo sí. Dos sí, dos no. Dos, dos. Dos sí, dos no. Tres sí, dos no. Tres dos. ¿Qué dicen allá afuera? Para mí no. Para mí sí iba a porterío. No, empate. Para mí sí. Ah, para vos no. Se empata. Se empata. Se empata. Para mí la anterior era más que esta. Para vos esta no. Para mí no. Listo, sigue igual. Sigue igual. Cuatro uno. Para mí no. Cuatro uno. Diga. Diga. La anterior para mí sí. Esta para mí no. Es un centro. Es un centro de la mano del arquero. En la anterior en la que el arquero hace así la pelota. La verdad, hasta ahora la situación es que vamos a ir. Te vas a caer. Muy poquita, hermano. Muy poquita. Esta, ¿sí o no? Esta, ¿sí o no? Sí. Muy buena maca. Sí. Esta sí, claro. Muy buena maca. Sí, claro. Por fin unita familia. Sí, claro. Listo, cuatro dos. Sí, sí, sí. Listo, déjenla rodar. Va cuatro dos. La verdad es que entró Macalister parecía que millonarios podían empatarlo. Y esta, ¿esta? No, eso no es nada. Eso no es un rebote, eso es un rebote. Sí. No, no hay nada. Puro haber sido, pero no fue. Eso no es nada. Mal control. Eso no es nada. Esto terminó siendo un mal control. Siga. Siguiente. Siguiente. El moral censurado. Ahora hay que aceptar que el moral censurado cambió un montón. Esta, no. No me digan que sí. No, 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 no. Yo dije que sí. Yo dije que sí era... No, no, no. Yo dije que sí era la anterior. La anterior tengo que decir que sí era la anterior. No, no, no. Párenla, ve. Párenla, párenla. La jugada es igual al primer tiempo. Igual. Sí, sí. A la Ejúber. A la Ejúber. Sí, tú dijiste que sí era Ejúber. Sí, que sí, tú digo que sí. Mariano, ¿qué te pasa, Mariano? Estoy mal. La pastilla no está mal lejos todavía. Van dos sí. Van dos sí y tres no. ¿Qué dicen los de afuera? Dos sí y tres no. ¿Eso fue al mismo? No, no, no. Ese balón también está arriba en la estratosfera. No, no. Ganó el no. No, déjelo así, déjelo rodar. Siguiente. Cuatro, dos, sigue. Usted está en el siguiente, muy bien. Y esta, tiro, se desvía en el camino, peligrosa. A ver, a ver. Párenla y párenla. Claro, hermano, hermano. El arquero estaba desubicado, el arquero ya no llegaba. De verdad, ¿qué es lo que quiere? No, en serio. Márate, para, que para. Estoy quemando un matador de las tortillas. No, ya estoy quemando un matador de las tortillas. A lo bien. No, de verdad. Yo no sé qué es lo que quieren ustedes, pues. Para usted. Ya me escucho. De verdad, cuando en el partido... En el partido yo me asusté y dije, pucha, gol. No, para usted sí. Claro, por el recorrido de la pelota. Solamente un rito. ¿Qué dicen los de afuera? Rapidito. Es verdad. Además, el arquero estaba sin charla. Sí, sí, sí. Súmenla, cuatro, tres, y déjenlo rodar. Una terquera. No, para mí no, para mí no. ¿Ganó el sí? Sí, sí, opción de ellos. A ver, ¿esta? Para mí sí. Está aquí, a ver. Está tirándole. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Esta sí. Está, está, está. Pasa cerca. Es igualita a la del otro. No, 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 no. Es así, esa está mucho más cerquita que la del otro. Pasa más cerca. No, no, está más cerquita y está, tiene más potencia. Mira el gesto de Soto. Bueno, sí o no. Mira el gesto de Soto. Para mí, sí. No, pero no, no, no. Está más cerca de gol. No, asusta más el chabón. No, está más cerca. Sí, va un solo no. ¿Qué dicen los de afuera? Asusta más la chilindrina. Con Chonía y Céspedes. Sí, sí. No, para mí sí. Para mí sí, está así. Ganó el sí. Se empató en la anterior. En la anterior igualita dijeron que no y ahora dicen que sí. Es la rodada. Bien, se dijo que sí. No, no, para mí no. Para mí. A ver. Una más. Esta es muy clara, ¿o no? Sí, el pase de Ibarro para Barrios. Está muy clara. Muy buen pase de Ibarro. Muy buen pase de Ibarro. Pero ¿por qué? Es que la posición es mucho más clara. Es mucho más clara la posición. Es la misma potencia que el cabezazo en las 6.50. Está más clara la posición. Pero te digo una cosa, si es la misma escupita del cabezazo. ¿Qué dicen afuera? Sí, ganó el sí. Apúntenla. Ahí el número no lo se gana. Sí. Bien. Centro. Ahora dicen que sí. Ábrela ahí. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Sí o no? No, no. Por supuesto, hermano. Otra vez. Pero por supuesto. Es que qué cabezas. Es que cabezas no significa que no sea oportunidad, hermano. Los niños que van a pedir dulce de esta noche, ¿cómo no va a ser oportunidad? Es igual que el tipo de cabezas en las 5.50. Párenla, párenla. No, no, no. Los niños que vayan a pedir dulce de esta noche, ¿cómo no va a ser oportunidad? La casa de Julián Tellez que está regalando. 5.50. Los que van a pedir dulces que vayan a la casa de Julián Tellez que está regalando todo. No, pero es que es una cosa muy... ¿Qué dicen los de afuera? ¿Sí o no? ¿Están muy lentos? ¿Sí o no? Ahí está. La anterior. La anterior. El cabezazo. No, no. El cabezazo de Andrés, sí. Sí. ¿Qué es usted? Ganó el no, ganó el no. Esa es la última. Él a rodar. Sí. Ahí en ese. ¿Pero por qué sí se fue igual que la de McAllister? Por el lado. Pero es que es un mano a mano. Lo que digan ustedes. Es un mano a mano. ¿Sí o no? Podemos cobrar algo antes. No, no. Por el mano. No, por el mano. Pero si la mandó igual que McAllister por el lado. Sí. Entonces el moral terminó 5.50, señores. En realidad había dado 9.8. 9.8. Y bueno, hermano, qué pena. Qué pena, ¿no? Qué pena. ¿Qué pena qué? Pero ustedes me dieron la razón a mí y al señor JJ Miranda. Qué pena, pero un 5.5 es un buen partido. Ah, bueno, pero no es un partidazo. No es un partidazo. ¿Cómo qué? ¿Cómo no va a ser un buen partido de fútbol un partido con 10 opciones de gol? No, pero 5.5. Pero no fue un partidazo, Runcho. Por favor, Runcho, decí la verdad. Y súmale las que le echaron la cabeza. ¿Cómo no va a ser un buen partido de fútbol un partido con 10 opciones de gol? No fue un partidazo histórico, inolvidable. Y además que se marcó un gol y que Millonario estuvo cerca de empatar. Sí, fue un buen partido. Está bien, buen partido es una cosa. Partidazo es otra. Bueno, ¿es Millos, América, el mejor partido posible del fútbol colombiano? ¿Sí o no? Sí. Con los titulares dos sí, ayer no. Sí, ayer no juega los titulares de Misionario. Cuando jueguen los Misionario, todo completito, contra América, todo completito, sí. No entendió, no entendió. No, no, no. No entendió. Hacer no cuenta el partido, papá. Hacer había muchas bajas. Hacer había muchas bajas, sí que entendí. Había muchas bajas, Hacer. Yo me acuerdo del 4 a 3 y 12. Me acuerdo del 4 a 3. Ganó el sí. Otro que perdió la idea a la primaria. No, por favor. Vamos a polémicas y rematamos con el gol, con relato y lo dejamos así, ¿les parece? Vale. Entre otras cosas, porque el gol de la América tuvo 19 toques, otra vez una gran creación. Ese es el estilo que tiene. Hay trinos, voy con trinos de la gente, la gente opinó. Gracias a Mardén Devia, que fue, man, estaba Mardén. Sí, no, se aburrió con este escándalo. A ver, trinos de la gente, polémicas, pausas y metemos en otros temas, porque hay más temas también. ¿Hay más temas? Hay más temas. También. Trinos, a ver la gente que está opinando, por favor. Piense que no. Bien. Ay, Diosito, que me voy a matar difícil. ¿Me ayudas? Alvin Franco. Eso, gracias. Soy de la América, pero me gusta cuando los dos equipos tienen alma. Anoche me aburrí por partes. América vs Nacional. Andrés Rivera. Me van a sacar algo bien. Sí, el mejor partido de fútbol actualmente. Juan Steven Ceballos, Ceballos. Me van a sacar algo bien, por juego, sí es el mejor partido. Pero el clásico del fútbol colombiano es América... Molde, Molde. Molde, 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 Molde. Molde, 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 M amuleto, le mandamos un abrazo y pronta recuperación, papá, dale con todo dale, papá, joder, jugador pronta recuperación, parcerito hagamos la pausa, vemos las polémicas porque también hay polémicas de fútbol de ascenso queremos ver la tabla de reclasificación las tablas, muchachos así que eso está buenísimo hablando de fútbol de ascenso, invitación, señores invitación, muchachos para la gente en Tun a ver no se rían más, muchachos, por favor bien esta fue innecesaria la verdad para mí fue increíble que no le mostró amarilla sobre todo amarilla pero era roja para mí no era roja pero el brazo era expulsión o no para mí hasta expulsión pudo haber sido pero sí o no, para mí no no, pero sí amarilla es que gallo devuelve, devuelve devuelve, devuelve devuelve yo no le mostró ni amarilla deje la roda eso es tarjeta roja roja, roja 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 deje la que ya va para allá la verdad roja roja que gallo vio el cronómetro y vio que eran dos minutos apenas no quiso naturalizar el partido pero eso era roja 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 claro sí roja entonces era expulsión no le mostró amarilla a Eduardo pero cuánto tiempo iba de juego por eso en el reglamento de Eduardo Luis a los dos minutos no puede expulsar a nadie con dos minutos en el reglamento de Eduardo Luis con dos minutos o no Eduardo amarilla está bien ah, a ver claro pero a ver pero por qué no hay disputa de balón para, para, para pero en tu momento a ver por qué Eduardo no, por en serio no hay disputa lo mide zona sensible la garganta es súper sensible total, claro y es un golpe y es un golpe al cuerpo muy temprano para echar a un jugador ¿qué tiene que haber? muy temprano agarra el control ya está así ya tac, tac, tac muy temprano muy temprano no, no, no el sensei el sensei debe estar no, muy temprano no, Manuel es diferente eso no es eso no es justo lo que decís no es justo ya está ya ha ganado no puede haber un reglamento a los dos minutos tres minutos la gano que era roja yo no lo he hecho punto ya está siguiente por favor Wilmar Wilmar Siguiente 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 todos los errores se los corrigió Moreno Paz el pelado aquí que hay a Vanegas aquí que hay justamente una mano a preguntar si había mano pero no aquí lo que hay es una toma es como claramente la baja con el pecho para mí van a ver y es el problema Vanegas se quedó reclamando una mano a destiempo mire mire aquí lo que hay es un golazo no, no pero vuelve no, no pero mire se quedó ahí como si Vanegas pierde a Ramos por polemizar pero él después lo continúa y lo sigue y la verdad es Darwin sí, espérate pero es que es Darwin el que engancha toda la defensa porque Darwin asume que va a patear todos se comen todos 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 los jugadores de Villanueva se comen el amague y deja solo a pero la trayectoria no la sigue ni engancha ya entendí porque el ancho se dolió de la cintura es que le entra con la rodilla está claro que era golegal siguiente por favor siguiente para que no rinda por favor muchachos siguiente con un pase se quitó a cuatro el mejor de la defensa el más pelado él nunca sabe él lo pierde por quedarse peleando claro ¿y esto? aquí pedían penal no limpia la sacó Lima limpia limpiecita limpiecita limpia aseada gran quita higiénica lo que pasa es que si son jugadas de bar o sea ahí el árbitro es muy difícil pero bien el árbitro el árbitro dijo balón se le pasó con Cali ¿no? a Barrios que estaba en duda un penal pero el segundo con él un gran quita un gran quita no siguiente no era nada no pasó nada está viniendo rapidito cosa que me encanta y esta es la última jugada polémica era falta era expulsión ¿quién fue Velasco? aquí le sacó amarilla no fue un buen partido Velasco no me gustó uy Velasco ¿y este qué le pasó? no es ni falta le pegan en las costillas y se toca la cara no es ni falta y acá reclamaban una segunda amarilla ¿o qué? no no infracción contra Fernando y era la segunda amarilla la primera no es ni falta tampoco tampoco por eso pero mira viste la señalización mira la señalización claro es que yo pensé que era tiro libre y no después cobró continuo de juego adiós saque de puerta continuo el juego después adiós saque de puerta para él ni siquiera hubo falta para él no hubo nada pero si no es gol ¿tiene que retroceder o no? porque él había cobrado infracción el pito el pito saque de meta porque eso es falta si eso es falta claro que falta eso es falta esa era la segunda amarilla pero no había de amarilla no había de bar no, no es de amarilla ni a bar ni nada no, no, no porque es que el salta se cae y no tiene nada que ver ay hombre pero porque es falta no prefiero no la pito, no pito falta con el cuerpo interrumpe la corrida para mí no había nada falta, falta, falta claro, lógico con todo el cariño con todo el cariño con todo el cariño y lo seguiré diciendo Nicolás Gallo se ve mejor arriba para mí es un buen arbitraje a mí no me gusta a mí no me gusta llegar a destiempo ¿cómo no va a haber esta falta? ¿cómo no va a haber la roja? perdonó varias tarjetas eso le va a dar la calificación yo estoy de acuerdo en que los bar deben ser bar los árbitros son árbitros pero ayer pito bien él es mejor bar que árbitro central toda la vida yo tuve que echar uno eso es un error grave eso le baja eso le va a dar la calificación eso es grave dos para mí eran dos yo, yo, Eduardo Luis yo no lo hubiera echado para mí pito bien pero para mí es un error grave de obvio eso le baja mucho a mí también me parece que pito bien para mí es un buen árbitro pero creo que pito bien para mí es un buen partido Nicolás Gallo un árbitro que mire el cronómetro y diga no está muy temprano para expulsar a alguien no, no depende de la jugada es muy feo eso es muy, es muy es que ni siquiera miró ni a María le sacó nada más así es que ni a María le sacó ya le baja la calificación señores hasta los 10 minutos tenía licencia para matar en los 70 pasaba eso en el momento pegaba lo que quería vamos a hacer la última pausa tenemos el última nos falta una pausa vamos hasta las 5 y vamos a ir con ese gol y con el relato del gol y vamos a ir a la pausa para que nos metamos ya en el remate del programa con lo que viene en el fútbol de ascenso además porque ayer jugó Cúcuta que es el próximo rival de Millonarios que me parece interesante y sigue habiendo polémicas en el fútbol de Cali pero ya no el planteamiento de equipo chico de Gamero es que eso tenemos tiempo tenemos tiempo más que ya se nos fue muy largo el programa y las tablas todavía nos queda revisar las tablas la tabla de Pueñol sí podría ser tema que pena el tema de de Gamero porque tema es tema pero tiempo no hay lo dijo en la entrevista lo hice porque estoy mirando cosas para los partidos que vienen además que eso no lo mire más que eso del primer tiempo no lo mire más por favor ¿por qué no? ¿por qué no? ¿qué tiene que ver? ya que pusieron el tema y lo quieren tocar de unos par de minutos yo les digo a mí me parece que lo hizo bien sí a mí también a mí no me parece a mí me parece que lo hizo bien me pareció que lo que hizo Millonarios estuvo bien yo voy a decir una cosa él mismo él mismo se dio cuenta que lo hizo mal ¿por qué? porque el minuto 20 puso a calentar a Ginasia McAllister no ¿por qué no? 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 para, para, para para, para al minuto 20 la transmisión me muestra que se van del banco a la zona de traslado ¿qué tiene que ver eso? ¿eso qué significa? venga yo le digo ¿qué significa? y por favor le pido que si el argumento está planeado por favor no me lo discuta más porque usted es muy cansón ¿por qué? el argumento por el cual los mandó a calentar es porque el señor Oscar Banegas se lesionó y tenía que hacer un cambio entonces tenía que decidir si mantenía el plan y dejaba a Ginas o cambiaba el plan y metía a Maquillo por eso lo mandó a calentar yo le digo usted una cosa en la rueda de prensa que la vi anoche en el noticiero el señor Alberto Camero dijo algunos jugadores que los traía para jugar unos minuticos me tocó meterlos en el entretiempo ¿por qué? porque se puso en desventaja porque se puso 0-1 cuando tenía el primer tiempo porque no le salió porque no le salió porque no le salió pero está arriba 5-4 estaba que cambiaba eso claro estaba que cambiaba eso no le salga la puesta en escena porque es que los jugadores también tienen que responder entonces cuando van a jugar mire Sander Navarro va a estar no sé cuánto tiempo por fuera Perlaza no ha vuelto tiene que poner a Rosales los dos laterales izquierdos disponibles ayer jugaron lo decepcionaron ¿qué hacemos? o sea no siempre es culpa del entrenador sino también del jugador saberle responder la oportunidad para él lleva 3-4 oportunidades ¿a usted le gustó lo que hizo en el primer tiempo? a mí sí a mí también me gustó a mí me parece que Millonario hizo un buen partido en general venga, venga, venga la suplencia de Millonario él está viendo que tiene un parte bajo de la mitad de minutos de los titulares era la suplencia era la suplencia no hubo ustedes ya hablaron voy con JJ y Estefanía y ayer el equipo ofensivo de la América era el titular dígame que Warley hizo falta de América un equipo titular versus el equipo B defensivo de la América tenía todas las estrellas y yo no yo entiendo yo entiendo y comparto el aplauso permanente otra vez el alabue permanente pero lo comparto me parece un gran técnico es un tipo interesante todo lo que ustedes quieran hermano pero él no puede parar a Millonarios como lo paró en el primer tiempo contra América porque primero se vio horrible segundo miren el moral es que no acabamos de ser el moral lo acabamos de ver como lo dijo es más un tiempo para América un tiempo en el que mejoramos ¿y cómo mejoraron? cuando estaban los titulares cuando cambió el módulo no cuando estaban los titulares cuando entró Macalister cuando pasó de 5 a 4 aquí en ese país un cambio de jugadores cuando cambió de 5 a 4 otro técnico cualquiera como se llame un técnico sale con lo que hizo Gamero y lo estaban destrozando lo hizo lo hizo lo estaban destrozando Arturo Reyes lo hizo hace un poquito Arturo Reyes y lo aplaudimos yo lo aplaudí papá yo lo aplaudí no, 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 no lo hizo Arturo Reyes lo querían matar en Tunja no, no, no pregunto pregunto no hay espacio para la crítica Gamero pero un momento cuando se atacó lo de Arturo Reyes o se criticó es porque el equipo no estaba clasificado no está clasificado voy con los de afuera ¿qué dicen los de afuera? estaba pidiendo la palabra Nia y cerramos este tema por favor para que vamos a otros temas sí, por favor Nia de acuerdo de acuerdo con lo que decía Edu que él estaba completamente seguro de hacer ese planteamiento con los jugadores me lo dijo en la entrevista previa antes del partido quiero salir con estos jugadores porque están por debajo de la mitad de minutos de los jugadores que vienen siendo titulares y quiero que estos jugadores demuestren por qué están en millonarios a mí me parece que sí compitieron para hacer la suplencia de millonarios ante los titulares de América incluso Juber Quiñones tuvo una opción de gol que ahí fue que vi molesto a Gamero cuando Juber no pudo definir en esa opción y ya lo que hace para la segunda parte después de que América tiene el marcador arriba es equilibrar un poco y cuando ingresó McAllister y cuando ingresan los titulares a mí sí me da la noción de que millonarios lo pudo empatar vamos con Césped después con Runcho y cerramos este tema por favor vamos a las tablas y lo que pasó ayer en el fútbol descenso a ver Césped después Runcho no hay excusas Eduardo no hay excusas si puedes utilizar a los muñecos de primer nivel o a los muñecos top utilizarlos para que no pase el otro día y empecemos a decir ah es que perdió pero porque usó a estos porque no tenía la titular no ahora Eduardo no nos quejamos pues de que no hay tiempo que tengan más engranaje que trabajen más el equipo que pueden tener otras cosas pero con los muñecos que son dejemos de estar siempre escudándonos en quien nos que no se encontró con este porque no estaba fulanito Jota sabe porque no hay crítica para Gamero porque América no goleó a ese millonario por eso no hay una crítica excesiva con Gamero la titular disponible de la América contra la B de Millonarios perdió 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 pero un momento no es que les voy a decir ustedes se les olvida cuando puso el otro día Cataño a los titulares contra la equidad aquí lo criticamos Gamero aprendió aprendió está manejando los recursos disponibles y se fue con un partido en un par de días de semifinal de Copa hermano analicemos nadie de la defensa de América era del equipo titular de la defensa de América por favor América tenía todo el no por descanso América no tenía los jugadores que siempre lo perjudican los centrales América tenía lo mejor no echemos carreta América tenía lo mejor ya sé que John García es lo mejor de América no tenía los dos centrales John García es lo mejor de América pero si usted mismo fue el que dijo que John García le arregló el problema de la defensa América usted dijo el problema de América se solucionó defendiendo cuando jugó John García o no que volvió el único central natural que tenía a decir que es figura de América olvídate las figuras de América todas están de mitad de cancha para adelante de mitad de cancha para atrás no tiene figuras América para que seamos claritos hay una sola mucha diferencia entre las líneas pero por favor y voy con el runcho por favor que tengo que ir a las tablas y cerrar el tema Gamero aquí hace varios programas aquí hace varios programas dijimos que el equipo de millonarios con los jugadores alternos que hoy tiene había jugado mal ¿por qué le vamos a quitar a millonarios que con esos mismos jugadores se jugó bien? no podemos comparar a millonarios que jugó contra Manuel Magdalena con el millonario de anoche y son los mismos jugadores entonces los técnicos tienen que armar el equipo con lo que tienen cuando a millonarios le vuelvan los titulares sabremos que pasa cuando le vuelvan por ahora este millonario de Gamero a mí me parece que evolucionó evolucionó con respecto a los dos partidos anteriores que había jugado con los mismos jugadores vamos a ir a la pausa y después de la pausa clarito el roncho clarito clarito el roncho dice numeral saque la América le hace dos goles en el primer tiempo termina 3-0 y eso no pasó no pasó si mi tío claro pero no pasó si mi abuela si mi tío tuviera llantas pues mi abuelo pero no tiene llantas estuvo lejos de pasar millonarios le dio una patada a todos los que le hemos elogiado en el primer tiempo anoche pausa bueno y ganó cúcuta fútbol de ascenso señores vamos a ver el moral de cúcuta que además es el próximo rival de millonarios el próximo jueves en el estadio el campín que va a ser el partido de ida y ya van a empezar a jugar millonarios y cúcuta sabiendo quién es el rival que ya está en la final de la copa porque ya habrían jugado nacional y pereira que por ahora pereira te ven trabajados a cero este es el partido señores un partido que tuvo de todo estuvo de todo expulsados al final penal fallado de barranquilla y un desgaste físico muy grande para enfrentar una semifinal de copa para cúcuta ¿qué ha pasado con jonathan agudelo? creo que está todavía ahí en duda jugó yo tengo yo tengo el boletín acá estaba todavía lesionado ya tengo aquí la incapacidad ya te digo sí porque la verdad se ve raro cúcuta yo creo que todos calladitos yo creo que todos calladitos le hacemos fuercita a cúcuta esa plaza se merece ese equipo en la A tiene un desgarro se merece ese equipo en la A a ver Nian ya conmigo jonathan agudelo presenta un desgarro insercional del aducto largo y corto a nivel insercional adicionalmente desgarro de la unión miotendinosa con colección líquida que discurre por toda la cara anterior del mismo se conoció esta situación del jugador y se procedió a todos los protocolos de manejo la fecha todavía no presenta fecha de regreso tiene pinta de que no va a jugar esto fue el 22 de octubre tiene pinta de que no juega más se lee delicado le pongo eso en el sermeño Eduardo es el dictamen médico así como los así como los como los equipos de la A buscan talentos en la categoría B cierto que es lo que corresponde me parece que los equipos de la A de alguna manera tendrían que tener en cuenta el Rolo Flores hombre el Rolo Flores ha hecho una buena carrera en la categoría B ha demostrado grande forma sus equipos juegan bien Marranquilla es un equipo que escasamente con Arturo Reyes se metía a los 8 y con él se metió a los 8 es un equipo que juega bien también a mí me parece que el Rolo Flores hace rato pide una oportunidad en un equipo de la A en vez de estar inventando para ir con técnicos de extranjeros que no se sabe ni de dónde van ni de dónde vienen hombre démosle oportunidad al talento nuestro aquí una más para el Cúcuta 5-1 no se ponía a morar el Cúcuta atacó siempre si Runcho que no que si algún día van a traer un técnico extranjero de gran nivel y que venga y aporte bienvenido pero para los que traen denle papaya a los de la B mire mire que ahorita toda la vuelta que tuvo que dar Botmer para que le dé una oportunidad en primera división en Colombia y traemos unos extranjeros que hay Dios mío era clarísima de él era ayer son un no sé un jaguar no sé no sé un equipo con los que puedan empezar a hacer carreras esos muchachos han demostrado que tienen talento Giovanni con el equipo que clasificó al Atlético también era penal pregunta era penal alguna duda penal creo que esta no hay que debatirla esto era penal penal no eso no es es oportunidad de gol pero si la sacó el estadio según el señor Jota Bota Miranda la sacó el estadio no es oportunidad de gol pero para la estadística no cuenta ninguna más eso no está en la estadística emparejó el moral Barranquilla en el segundo tiempo yo en el moral dije que sí lo tuyo papá ya pasamos ese debate les agradezco mucho ya les agradezco mucho pues ya eso lo debatimos y aquí miren una mala entrega de Barranquilla termina en el mejor momento del visitante termina en gol de Cúcuta el gol de Lucas Ríos ojo con Lucas Ríos argentino que tiene mercado en primera división ojo y también el AMLS ahí hay varios Mastrolía Lucas Ríos Gómez el de Real Cartagena varios extranjeros con mercado para primera división ¿cuántos años tiene Lucas Ríos? 25 creo ¿dónde jugaba? no sé entonces ¿para qué venís a hablar de un jugador que no conoce? tenés razón Eduardo porque eso me informa yo me informo lo dejó lo dejó él era de las divisiones menores te quedaste sin con quien pelear Eduardo te quedaste sin con quien pelear ¿a quién echaron? ¿a quién echaron de Cúcuta? echaron un montón echaron uno echaron dos de Barranquilla ese partido terminó con Riffi Rafe es que muchacho muy bravo Pitar Simbal ese partido terminó con Riffi Rafe a Zapata en Cúcuta y expulsaron a Humberto García y a Jan Torres en Barranquilla muy bien jugó en Uñoz de Santa Fe en Real Pilar en Cosmos que no es el Estados Unidos oiga Edu y jugó el hermano Luis Díaz en el Barranquilla a pesar de la situación Jesús jugó 70 minutos Jesús Díaz muy bien estuvo en el porto ¿cómo llamó el muchachito ese? Julio Moral Moral 8-5 Moral 8-5 a favor de Cúcuta ganó Cúcuta y se acomoda en la tabla tres posiciones señores yo creo que el penal que le pitaron yo creo que ya ganó el grupo porque empataron Atlético estaban reclamando otro penal yo creo que ahí Cúcuta ya gana el grupo estaban reclamando otro penal aquí me dices oiga señor sí Céspedes me dicen que Lucas Ríos debutó en River nada más y nada menos se va sí debutó en River oiga por ahí había otra jugada que querían discutir posible penal a favor de Barranquilla antes del que le pitaron ayer medio la miramos no 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 me pareció pues como para ser estaba al lado de Arrito al lado estaba pero que este partido ayer el penal que pitaron fue penal mano arriba nada que discutir y ganó Cúcuta en el mejor momento de Barranquilla porque si Llaneros no le gana hoy Atlético listo eso queda ya frito pero es muy probable que gane sí pero es Atlético le ha ido muy mal en nuestro cuaderno pero Cúcuta está muy cerca de jugar la gran final está muy cerca pero no está confirmado señores se define gran parte de eso wplay.co presenta auspicia el show es hoy a las 7 y 40 de Llaneros wplay.co te regala 50 mil pesos para que apuestes totalmente gratis y sin depósito inicial wplay.co autoriza con juegos ay Dios mío bendito que pena con mi hombre bueno señores nos vamos ya viene fútbol de ascenso también y viene baloncesto con Carlos Julio Guzmán Caribbean motilones es así no Caribbean motilones Caribbean versus motilones señores a continuación y mañana saque largo el show que tiene mucho más un abrazo gracias a la gente hasta mañana gracias chao